Una ciudad limpia y ordenada es compromiso de todos. Seamos parte del cambio. Saca la basura solo en los horarios establecidos por la municipalidad. Cuando camines, utiliza los contenedores ubicados en las calles y espacios públicos. Denuncia a los malos ciudadanos. Trabajando juntos, construimos el cantón que soñamos. GAT municipal del cantón Pastaza. Autorización número 3002 CNE Elecciones 2023